¿Quién sabe más que estos vientos de la extensión de mi tierra? De la esperanza perdida, de un pueblo nacido en ella, ¿Quién sabe más que estos vientos? ¿Qué mano extraña hacer escena el corazón de mi raza, hoy enterrado en la huella? Que nadie pise este suelo sin impedir permiso al viento. Que el viento sabe por cierto lo que ha sufrido mi pueblo. Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello. Que nadie toque estas huellas si no es consciente de ello.